2.45 Imágenes sonoras de diferentes regiones del mundo Martes de entrevista Historia de la música en Costa Rica 2.45 Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales Acompáñenos Todos los martes, miércoles y jueves A las 2.45 Buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas Estamos en el programa 2.45 Y hoy me acompañan dos personas Que en algún momento nos encontramos En las aulas de artes musicales Pero bien, mis colegas Roberto Henry, coordinador del programa preuniversitario Artes musicales de la sede de Caribe Y Iliana Rivera, chilista Y la profesora del mismo programa preuniversitario Artes musicales de la sede de Caribe Así que bienvenida y bienvenido Muchas gracias Bueno, parece ser que estamos sintonizados ¿Verdad? Con nosotros en coro, ¿Verdad? Nos saludamos en coro Muchísimas gracias Entonces, tal vez vamos a empezar con Roberto Que es coordinador del programa preuniversitario Preuniversitario de la sede del Caribe Precisamente acerca de qué es este programa preuniversitario ¿De qué se trata? Sí, ese programa preuniversitario Era lo que antes se conocía como etapa básica ¿Verdad? Es un proyecto de acción social En el cual se le brinda a la comunidad La posibilidad de acceso a la educación A un nivel preuniversitario En instrumentos musicales Este, tiene más o menos En Limón tiene de funcionar más o más de 20 años ¿Verdad? Y este, en los últimos dos años Hemos tenido un gran crecimiento ¿Verdad? Hemos tenido la apertura de varias áreas Que no se tenían Entonces, una de las áreas que se ha aperturado Es el área de cuerdas Que no existía hace dos años Ajá Pero aparte de programa ¿Verdad? Que es, digamos, programa académico ¿Ustedes tienen algo más Que ofrecer a la población de Bonanza? Hemos hecho como un trabajo Para la apertura de dos proyectos más Uno es la banda de conciertos de la sede del Caribe Que es otro proyecto de acción social Y también tenemos un ciclo de conciertos Este es un ciclo que funciona regularmente Todos los últimos dos viernes de cada mes En el cual estamos llevando artistas Tanto nacionales como internacionales A realizar recitales Además de eso Hemos centrado fuertemente Con lo que son los campamentos y festivales Tenemos varios festivales Que hacemos ya regularmente En verano tenemos uno muy grande Que es de todo De cuerdas y de vientos También tenemos festival de clarinete Festival de saxofón De trompeta Y bueno, este año estamos empezando Con lo que es el festival de chelo Perfecto Y aquí nos acompaña precisamente Iliana Que es la coordinadora De este festival internacional de chelo Que se llama el chelo del Caribe De hecho, cuando vamos a salir en YouTube Yo voy a poner este muy lindo afiche Que tiene el chelo y la palma Ahora bien, precisamente le doy la bienvenida A Iliana Que nos cuente sobre este festival internacional Cuando será Qué artistas van a llegar Y qué se espera de este festival Claro Bueno, el festival El primer festival internacional de chelos del Caribe Se va a llevar a cabo el 31 de mayo Al 2 de junio Son, bueno, dos días De el primer día Ellas van a dar un concierto Ahora voy a hablar un poquito del concierto Que ellas van a dar allá Y el segundo día El día sábado Es un día lleno de clases De charlas pedagógicas Clases Va a haber un ensamble Y el tercer día Es básicamente un paseo Y también quisiera conversar un poquito Acerca de eso, ¿verdad? Y lo que el limón se tiene para ofrecer también en ese sentido Sí, bueno, entonces Vamos a partir de este concierto, ¿verdad? Que será el viernes 31 Bueno, el viernes 31 es la inauguración del festival Vamos a recibir a los participantes a las 2 de la tarde Y vamos a iniciar el festival con una clase Que nos va a dar Suji Wong Suji Wong es una profesora de chelo Que está trabajando con la población del CINEM de Nicoya ¿Verdad? Ella nos va a compartir un poco del trabajo Que está haciendo allá Luego tenemos el recital Que nos van a dar las profesoras invitadas De hecho, bueno Miranda Wilson y Eneita Larty Son dos doctoras Miranda es doctora en chelo Y Eneita es doctora en piano Realmente es un lujo tenerlas a ellas acá Bueno, Miranda es una chelista de Nueva Zelanda Y Eneita es de Estados Unidos ¿Verdad? Ambas son profesoras de la Universidad de Aida De hecho, Eneita Bueno, ambas son parte del programa pre-universitario de allá Y del programa universitario también, ¿verdad? Entonces es interesante porque ellas van a compartir Esa experiencia con nosotros, ¿verdad? Hemos conversado con Roberto De que esta es la primera vez Que va a haber un recital de chelos De esta calidad en limón ¿Verdad? Porque se va a tocar Bueno, para ver el repertorio La sonata para chelo de Debussy El vocalist de Rachmaninoff Y se va a tocar la sonata número dos Para chelo y piano de Villalobos Entonces es un programa que realmente Bueno, en general en Costa Rica Pues no es fácil de escuchar Y en limón, pues mucho menos, ¿verdad? Por lo cual a mí me parece que es un lujo Y todo el mundo realmente está invitado Y debería ir, ¿verdad? De los alrededores de limón De CINEM, de los CINEMs De las escuelas de música Sí, por eso creo que eso sería Pero veo que en el afiche Veo que también están participando Bueno, Eliana, ¿verdad? Que nos está introduciendo Acerca del festival Pero también Guillermo Quiroz Y Gabriel Solano Sí, gracias Sí, cuéntenos de precisamente Participación de estos dos artistas Justamente la idea es unir No solo, digamos, a nivel internacional Sino obviamente a nivel nacional Es muy importante que los profesores de chelo Estemos comunicados y conectados ¿Verdad? Para mí eso es algo muy importante Gabriel Solano Él es profesor en la Escuela de Música Municipal de Cartago Y ahora va a ser profesor Empieza como profesor del Instituto Nacional de Música Y de la sede de Rodrigo Facio de la Universidad Entonces me pareció muy importante tenerlo como invitado Guillermo Quiroz Él es chelista de la Sifónica Nacional También él es graduado de la maestría en Estados Unidos También, entonces ambos están haciendo un trabajo muy bueno Y me parece que es importante que estemos conectados Es parte, ¿verdad? Y Suji que está trabajando en Nicoya Entonces todos estamos como en cada parte del país Haciendo nuestro trabajo y en cada institución, ¿verdad? Y creo que parte del festival es del objetivo del festival es ese Como realmente hacer crecer la cátedra de chelo En general, en el país Y a nivel internacional también Y bien, ¿y cómo es la cátedra de chelo en la sede del Caribe? Bueno, la cátedra de chelo empezó hace el año pasado Digamos, en enero del año pasado Con mucha felicidad y mucho orgullo Puedo decir que soy la primera profesora de chelo del programa Y estamos empezando, ¿verdad? Ahorita tenemos cuatro estudiantes Y estamos, bueno, hay unos principiantes Otros un poquillo más avanzados Hay gente que viene del CINEM, ¿verdad? Y la idea también es esa, ¿verdad? Llamar más estudiantes que se enteren del programa Que se enteren que hay una cátedra de chelo en la universidad Y que podamos hacerla crecer Quería preguntar a ambos ¿Verdad que hay CINEM, verdad, en Limón? Sí, en Limón hay cuatro CINEMs que están cerca Está el CINEM de Wasim, el de Guapiles, el de Ziquirris y el de Limón Entonces sí hay bastantes escuelas ¿Y cómo se coordinan, digamos, el programa preuniversitario de la Universidad de Costa Rica junto con el CINEM? Sí, se hace por medio de los directores de cada CINEM Y el director general, Víctor Fonseca Entonces generalmente cuando tenemos esas actividades Se les manda una carta de invitación al director del CINEM Con copia a los directores Y ya ellos coordinan para poder hacer que lleguen a las actividades Y cuénteme, ¿cuántas personas esperan ustedes en el Festival de Chelo en el Caribe? Bueno, en este momento tenemos 20 personas invitadas 20 estudiantes inscritos Y contando a los profesores y al staff, los asistentes Bueno, Roberto y todo Alrededor de 30, 35 personas van a formar parte de este festival Ah, no, interesantísimo ¿Van a grabar ustedes? ¿Van a transmitir algunas secciones? Probablemente los conciertos los transmitemos por la página de la TAPASICA Entonces ahí igual pueden buscar en nuestras redes Se llama Programa Preuniversitario en Artes Musicales del Caribe en Facebook Y ahí van a estar transmitiéndose todos los conciertos y las clases y todo Excelente, excelente Ahora bien, hablemos un poco del afiche Que el afiche, entonces, como yo dije Está uniendo dos cosas a la vez Una palmera y las cuerdas de chelo ¿Cómo va a reflejarse esto en las actividades? Aparte que sí, ya vamos a escuchar una sonata de Villalobos Ya, ya hay una introducción de la brasileña Por ahí Pero, ¿qué más? Bueno, específicamente Bueno, este afiche, esa idea Surgió de Este afiche lo hizo un amigo, Eduardo Chang Y entonces estábamos Conversando acerca de ¿Qué es importante en limón? ¿Y qué es importante destacar? ¿Verdad? Entonces es mucho el tema de la naturaleza ¿Verdad? Y que hemos conversado bastante de ese tema Porque ¿Qué es lo que tenemos para ofrecer como país? ¿Verdad? Como Costa Rica ¿Verdad? Y es mucho Va mucho por ese lado Y creo que en este festival Bueno, usted No sé si ha ido a la sede del Caribe, profe No La tenemos que invitar Uno Uno de verdad llega Y ves los árboles Se siente la naturaleza Realmente O sea, incluso pasa un rígito Por ahí Hay una reserva Donde se puede caminar Uno ve los árboles enormes ¿Verdad? Palmeras De verdad se siente Otra energía ¿Verdad? Una energía que hay mucha naturaleza ahí Y creo que es parte de la esencia de limón Y de Costa Rica en general ¿Verdad? Y de hecho nosotros Bueno, hablando de la música La sonata de Villalobos ¿Verdad? Pero en cuanto a A Un poco estamos tomando en cuenta El turismo Por decirlo así Porque vamos a llevar las profesoras Al Parque Nacional Cahuita ¿Verdad? Y creo que esa es una parte muy importante De invitar A estas profesoras A limón ¿Verdad? Yo recuerdo una vez que fui a A un festival en México En Naolinco Eso fue Era una Como una ciudad colonial ¿Verdad? Y recibíamos clases en las casas De la gente Y eran casas muy lindas Eso era lo que tenía que ofrecer Este festival ¿Verdad? Entonces ¿Qué tenemos que ofrecer nosotros En estos En los festivales que estamos haciendo En limón? ¿Verdad? Creo que eso es importante Preguntárselo ahí Dar Llevarlo a Internacionalmente Sí Y quería Ajá Perdón Roberto También quería preguntar A usted Porque usted nos dijo Que ya hay como Van por tercer festival Internacional de clarinetes ¿Cómo? Por ejemplo ¿Hay alguna relación Entre festivales? Entre Esta Digamos O sea Lo que ya han vivido Ustedes Durante tres años Claro Este Tiene que ver mucho Mi experiencia En la gestión De ese tipo de cosas En la zona ¿Verdad? Y Esto ha sido Una estrategia Desde mi parte Como coordinación Empezar a hacer Este tipo De festivales De cada instrumento Justamente Cuando Cuando Converso la idea Con los compañeros Y compañeras Es Explotar esas Esas riquezas Que tiene limón ¿Verdad? Entonces Por ejemplo A principio Tuvimos Un campamento De verano En el cual Vinieron Fuerdistas De Estados Unidos Con Un Sistema De señal Que se llama Burn-off Y este Parte De las actividades Que hicimos Fue justamente Ir al Parque Cahuita Tocamos Ahí en la Reserva Y Ellos se llevan Esa impresión ¿Verdad? Y empiezan A Como dicen Coloquialmente A rodar la bola ¿Verdad? Este ¿Qué ha pasado Con eso? Que se ha contactado Mucha gente Conmigo Que quieren ir A la sede A tocar Al ciclo De conciertos Que quieren ir A dar clases Maestras Y Este Ha sido una Estrategia Que ha resultado Muy buena De hecho Ahorita estamos En la planificación De algo muy grande Que va a ser Un festival Orquestal Ya completo Con maestros Probablemente El próximo año Donde Mucho tiene que ver Con esta parte Del turismo musical ¿Verdad? Que llegan A la sede A principio de año Tuvimos la visita De Gary Carr Que estuvo por allá Dando unas charlas Y justamente Eso fue lo que Lo atrajo ¿Verdad? La riqueza Que hay en el mundo Entonces bueno Tenemos la posibilidad Tenemos ese recurso Ahí Hay que explotarlo ¿Verdad? Desde mi coordinación Lo que hemos tratado De hacer es justamente Motivar Hacer ese tipo De actividades Y no solo Pensando En que llegue La gente Sino que los mismos Muchachos de la zona Tengan la oportunidad De descubrir De explorar Y compartir Con otras personas El año pasado Tuvimos una actividad Muy interesante Donde hicimos una banda Intercedes Y estuvieron Las bandas De la sede central La sede del Atlántico Y nosotros Y estuvimos tocando En Caguita Estuvimos tocando En otras áreas Después por ejemplo A principio del año pasado Tuvimos el En el asamble de verano Que dirige Cristin Y fuimos a ver unos conciertos A Cachabri Ya a la parte indígena Pasando Me acuerdo Las fotos De los timbales En Panga Fue una experiencia Súper interesante Además de compartir Esa riqueza Que tiene el mundo Porque tiene muchas áreas Tenemos lo que es La parte afro Y tenemos lo que es La parte indígena Que son dos Dos contrapartes Muy importantes Que conviven En la zona Entonces hemos tratado De ir explotando Todas esas cosas Para crear un punto Musical Importante En la zona Y de mucha calidad Sobre todo Que tengamos Muy buen nivel Pero a pesar de eso Tener la oportunidad De explotar Nuestras riquezas Naturales Eliana Muy abierto Muy abierto Y creo que está abierto A nivel nacional Y que todo el mundo Realmente está invitado Y que creo que es importante Que mucha gente Venga y vea la labor Que se está haciendo En el programa Prouniversitario Y que muchas De esas iniciativas Vienen de parte De la dirección Que en este caso Pues Roberto Ha tenido mucha Mucha influencia En esto Roberto Precisamente Yo quería Conversar con usted Digamos Usted ya está Tres años ¿Verdad? Como coordinador ¿Cómo está Percibiendo La influencia De este programa En la población Limonense Y alrededores? Claro Bueno Yo tengo Quince años De trabajar en Limón Y tengo tres años De ser coordinador ¿Verdad? Este Ha sido muy interesante Ver el cambio Y la recepción ¿Verdad? Al principio Cuando yo llegué A trabajar allá Había una resistencia ¿Verdad? Hay una situación De que como uno Viene de afuera Este Tienen como un miedo ¿Verdad? De poder Este Chocar en algunos Conceptos Y es muy interesante Porque no solo pasa A nivel de la población Sino por ejemplo La parte administrativa La parte de gestión Justamente Cómo se gestiona Dentro de la misma sede Las cosas ¿Verdad? Entonces todo esto Ha tenido que irse Como adaptando Aprendiendo ¿Verdad? Pero ha sido muy interesante Ver cómo El programa ha agarrado Una fuerza Y se le ve Como un profesionalismo ¿Verdad? Antes era como La parte de música Ahí relegada Y unos cuantos estudiantes Y funcionaba Pero no No de la manera Que uno quisiera ¿Verdad? Ahorita Tenemos un impacto Muy grande En la comunidad Una de las cosas Que me ha llamado Atención En este último año Primeramente Fue con la apertura Del campamento de verano Cuando abro El campamento de verano Esperaba una matrícula De 30 40 personas Y matricularon 300 Entonces ya uno ahí Ve que algo positivo Se está haciendo Se empezaron a hacer Las audiciones del programa Ahora en cada Cada semestre Que se abre audición Llegan 50 60 70 personas A hacer audiciones Y eso no pasaba antes Entonces ahí uno ve Que en la comunidad Hay una recepción Algo importante Que está pasando ahorita Es que ya Al estar en la comunidad Nos están pidiendo Muchos conciertos Entonces nos están llegando Invitaciones De muchos lugares Escuelas Colegios Comunidades Municipalidades Que quieren tener A los talleres Del programa En actividades propias De la comunidad Y propiamente Ya como el ciclo De conciertos También ha sido El impacto No solo A nivel Comunidad Sino a nivel artístico La gente que se está Interesando En ir El año pasado Este año Perdón Tuvimos el interés De don Manuel Matarrita De hacer el festival De piano allá Para final de año Se comunicaron Del festival internacional De percusión También de artes musicales Que quieren estar por allá Este En unas semanas Vamos a tener A Gabriel Venegas Dando unas charlas De teoría musical A Orquídea Dando unas charlas De viola Entonces hay como Mucho interés De la comunidad Musical Y artística En participar En Limón Y obviamente El beneficio Que ha habido En la comunidad Propiamente ¿Verdad? Este La población Ha crecido un montón Ahorita el programa Cuenta con 120 Estudiantes Regulares Y en casi 16 especialidades De hecho Tenemos un plan piloto Que se abrió Que no existe En ningún otro Programa universitario Que es la cátedra De dirección A manos de Cristian El profesor de dirección Es un plan piloto Que no existía En ninguna etapa Sin un plan universitario Y lo acabamos de abrir Entonces estamos tratando También de innovar De buscar esas cosas Que hacen falta En el país Estamos ahí Trabajando En un plan piloto A ver si El próximo año Podemos abrir Lo que sería Un plan universitario En jazz Que tampoco exististe A nivel nacional Y todo ese tipo De cosas Pues como van innovando En la comunidad Van haciendo Gran impacto Por ejemplo Me llamó atención Acerca de Nuevos Planes Pilotos Pilotos Pero por ejemplo Limón También ya tiene Su propia cultura ¿Verdad? Su cultura sonora ¿Verdad? ¿Ustedes van También Como llevando Esto Al programa Preuniversitario ¿Han pensado? Claro que sí De hecho tenemos Un taller De calipso Funcionando Y justamente De las estrategias Que estamos implementando Es que en la zona Hay una gran necesidad De conocimiento Académico Para poderlo llevar A estas áreas ¿Verdad? Ha pasado mucho Que por ejemplo Los músicos de allá Al no ser preparados Llegan extranjeros Y les roban su música Les roban Sus derechos de autor Les roban Su propia cultura Entonces hemos tratado De ir trabajando En educar A los músicos Que se dedican A trabajar Ya propiamente Que son profesionales Este En estas áreas ¿Verdad? Entonces Tenemos profesores Que son profesores Del CINEM ¿Verdad? Que son estudiantes De nosotros Tenemos músicos Que son calipsonians ¿Verdad? Ellos están En el programa Estudiando Se les está Se les está Dando una base Académica Una base técnica Y es muy interesante Porque también Estoy desencadenando En la calidad De los productos Que ellos hacen ¿Verdad? Entonces por ejemplo Hay un señor Que era de bajo Él toca quijongo Y empezó a estudiar Bajo eléctrico Con nosotros ¿Verdad? Con trabajo Entonces todo ese conocimiento Que fue adquiriendo Desde la academia Él lo está Implementando En su parte Calipsonia ¿Verdad? El manejo ¿Verdad? Tenemos Un gran equipo De trabajo Y todos estamos Muy activos Musicalmente Todos estamos Produciendo Estamos grabando Estamos saliendo Del país Y esto hace Que los músicos De la zona De los que están En el programa Vean ¿Verdad? Lo eficiente O como el manejo De una carrera ¿Verdad? Como autogestionarse Cosas Post pandemia Esto ahora es Súper importante ¿Verdad? El asunto De cómo gestionarse De la carrera Sí, muchísimas gracias De una vez Sí, de una vez Puedo anunciar Que queremos presentar Desde la radio Universidad Acerca de las Tres Américas Hispanoamérica Latinoamérica El Caribe Así que ahí voy a tocar La puerta Bueno y para Para meter un comercial Estamos gestionando El primer festival Internacional de Músicas Afrodescendientes De Latinoamérica Entonces estamos Con una gestión Para agosto En el cual va a venir Un En esta primera edición Está invitado Un grupo De música Colombiana Buyerengui Y la idea Es hacer un intercambio Con el Calipso De nosotros Y en futuras ediciones Traer Una muestra De las músicas Afros De todo De toda Latinoamérica De Honduras De Guatemala De Panamá Que ya estamos En contacto Con diferentes agrupaciones Para justamente Tener ese Festival acá Bueno Que Es un programa Muy Muy abundante Por eso Yo quería preguntar ¿Cómo podemos Seguirlos? ¿Nos puede compartir Alguna Información? Sí Estamos presentes En redes ¿Verdad? Como programa Prouniversitario En artes musicales Cd del Caribe También el ciclo De conciertos Tiene su Su página Ciclo de conciertos Musical Caribe Tanto en Instagram Como en Facebook Y este Al correo La tapa básica EBM.cdcaribe Arroba UCR Punto AC Punto CR O el del ciclo De conciertos Ciclo de conciertos Musical Caribe Arroba UCR Punto AC Punto CR Sí Esto entonces Lo dejaremos Ahí en la descripción En el video En YouTube Y bien Últimas Palabras No sé Invitaciones Eliana Roberto ¿Quién? ¿Quién será? La primera No, creo que es importante Nada más recalcar Que esto es Este festival De chelo Se quiere hacer Esta es la primera edición Pero lo queremos Seguir haciendo ¿Verdad? Y eso pasa Con todas las otras Diferentes iniciativas Del programa Pero en este caso Bueno Cada dos años Estamos pensando Hacer este festival ¿Verdad? Y Bienvenidos Todos los chelistas Del país Todos los chelistas Que Están viendo esto Internacionalmente Creo que es importante Hacer la invitación A nivel regional A nivel centroamericano Porque no tenemos Un festival de chelos Por lo menos Desde mi conocimiento A nivel regional ¿Verdad? De centroamérica Entonces creo que Podría ser un referente Para eso Y también Creo que En futuras ediciones Podríamos unir Las diferentes sedes De la etapa básica ¿Verdad? Y hacer actividades Y hacer algo más grande Y en comunidad ¿Roberto? Por mi parte Invitarlos a que sigan El programa Que sigan nuestras redes ¿Verdad? Ahí estamos publicando Somos muy activos En redes Entonces estamos haciendo Creo que casi Tres, cuatro publicaciones Por semana De actividades Que estamos teniendo Actualmente tenemos Como les comentaba Dieciséis especialidades En diferentes áreas Así que invitar A toda la comunidad No solo de Limón Sino del país Que quieran participar De alguna de estas Especialidades Totalmente invitados A hacer los procesos Y que estén atentos A todos los conciertos Y actividades Que estamos realizando De hecho Esta semana El veinticinco Vamos a estar aquí En Cartago Con la orquesta De cámara De la sede En conjunto Con la orquesta De cuerdas De la municipalidad De la escuela municipal De Cartago Vamos a hacer una gira De conciertos Vamos a tocar aquí En Cartago Y luego vamos a tocar En Limón Dos conciertos Junto con el cine También de Limón Entonces tenemos Muchas actividades Semanalmente Estamos publicando Muchas cosas Entonces invitarlos Para que sigan En nuestras redes Y vean todo Lo que estamos haciendo Y nos apoyen De verdad Muchísimas gracias Por presentar Sus Sus caminos ¿Verdad? Camino De programa Preuniversitario Camino De la cátedra De cello Y es Vale la pena De seguir A ustedes Así que Vamos Siempre vamos A estar En paralelo ¿Verdad? Tienen Radio Universidad Siempre a la par Y pronto Entremos a Caterina Invitada En la sede Dando algún curso Un curso de contrapunto Algo Algo así Muchísimas gracias Muy bien Y yo Agradezco muchísimo Su tiempo Vamos a seguir Con el programa Pero a Roberto Genre Que es Coordinador De programa Prouniversitario De artes musicales De la sede De Caribe Y también A Eliana Rivera Profesora Y coordinadora De festival Internacional De cello También En la sede Del Caribe Muchísimas gracias 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 Todos los martes Miércoles Y jueves A las 2 4 y 5 De la sede 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 Unión